¿Qué tal? Edgardo, Marcelo Mucha, aquí en Pro al Futuro. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Todo muy bien. Bueno, Edgardo, ¿ustedes son de qué zona del norte del Condurbano? Nosotros somos de Benavides, de la localidad de Benavides del Partido Tigre. Perfecto. Bueno, Edgardo, ¿y cómo? Yo vi una pequeña introducción de cómo ustedes surgen, pero bueno, que mejor que lo cuentes vos. ¿Cómo se inicia creando conciencia? Igual la cooperativa ya tiene aproximadamente 10 años. Ahora en diciembre vamos a estar festejando los 10 años. donde nacemos de una idea, como vos acabas de decir, con estos dos lineamientos, ¿no? Generar inclusión social a través del cuidado del medio ambiente, donde entendíamos que había un excelente trabajo que se podía hacer recolectando estos residuos y que era algo que ya venía haciendo la gente de manera irregular, ¿no? Porque el movimiento cartonero, los recuperadores urbanos ya lo venían haciendo. Nosotros decíamos, bueno, a ver, ¿cómo le podemos dar otro contexto, no? A esa tarea, que sin quererlo, por una necesidad, la gente salía a juntar esos residuos por la calle, los vendían y así podían vivir y sin darse cuenta se transformaban en promotores ambientales, porque es la primera barrera de defensa que tiene el cuidado medioambiental, es gestionar bien los residuos, ¿no? Y bueno, así que empezamos a formarnos, a capacitarnos y empezar a contactarse con los vecinos de la zona. Estamos muy cerca de lo que es el emprendimiento Nordelta, que es un gran complejo inmobiliario que hay en la zona norte. Y bueno, empezamos a trabajar con ese barrio, entre otros, y bueno, y hoy nos lleva ya a una cantidad importante de demanda, porque para que tengas una idea, y los oyentes también, aproximadamente en 2016 recuperamos más de 950 toneladas de material, ¿no? que se pudo reingresar al circuito de la economía y generó fuente de trabajo, ¿no? Cuando ustedes hablan de recuperar, digamos, ¿cómo se da todo ese proceso de recuperación? Bueno, claro, me faltó esa parte, explica. No, también, por eso es que yo estoy atento para preguntártelo. No, perfecto, perfecto. Ya lo tengo tan incorporado que no me doy cuenta que a veces me lo saltó la parte fundamental. No, convencemos a la gente de que el reciclado es simple, que no debe ser complejo, que la decisión de que se recicle depende de uno, de uno mismo, ¿no? Porque cuando uno deja de consumir una botellita de agua que compra en un kiosco, el residuo te queda a vos. Entonces, el que define qué se hace con ese envase es uno mismo, y decir, bueno, nosotros como cooperativa de recicladores te damos la opción de que si llega a nuestras manos, eso se reinserte. De diferentes maneras, el PET o los envases de gaseosa o los envases de agua se recuperan, algunos en la Argentina, en el país, y vuelven a hacer envase, otros se exportan para que vuelva de una manera textil, como hilo. Pero bueno, nace todo de esta idea de simpleza, decirle, bueno, mirá, separa en dos formatos, basura húmeda, que es la bolsita negra, lo que estamos acostumbrados, lo que creemos que una vez que la sacamos de casa desaparece por arte de magia, sin embargo hay toda una estructura para que esa bolsa de basura termine en un relleno sanitario, y por otro lado ponerla en una bolsa verde o diferenciada, o en algún ecopunto, o en algún centro verde, donde esa botella puede llegar a una cooperativa, o destino sustentable, y que esa cooperativa va a ir trabajando para que ese material se recupere, como esto que acabamos de decir, generando fuente de trabajo, porque el envase hay que separarlo de diferentes maneras, hay que procesarlo manualmente, y de eso reinsertarlo a la industria. Esto ha dado la posibilidad de, nosotros empezamos siendo muy pocas personas, muy pocas personas, y hoy somos más de 40 familias las que vivimos en la cooperativa de este trabajo, que es sumamente importante. De un trabajo, Edgardo, que arranca ante una, no sé si es exagerado decir, pero una necesidad extrema, sí una necesidad, pero no sé si, digamos, de tal magnitud que hay que salir a buscar residuos como para solventar la vida, no con una visión, digamos, ecológica cuando arrancaron, obviamente, por una necesidad. Exactamente, y es todo un cambio de, para nosotros, los que fuimos transformando esta labor como un servicio, que hoy ya lo consideramos un servicio, y gracias a un esfuerzo muy grande de visibilizar nuestro trabajo, la provincia de Buenos Aires ha lanzado en 2014 unas resoluciones que llevan a que los grandes generadores entiendan la labor del reciclador, y que no solo la entiendan, sino que deben separar en origen y también cubrir los costos de ese procesamiento, es que nos lleva a posicionarnos a nosotros en un nuevo paradigma, digamos. donde dejamos esto, como decís vos, que efectivamente, y es muy bueno el trabajo que se venía haciendo, pero había que darle un marco legal y un formato de trabajo serio y digno, ¿no? Entonces, qué mejor que a veces las leyes del Estado estén con esta mirada y que nosotros del otro lado podamos dar respuesta a esas leyes, ¿no? Para salir de esto, como decís vos, nacemos con una necesidad, se crece con una necesidad, pero cómo podemos transformar ese trabajo de la manera que nos permita hoy posicionarnos de otra manera, ¿no? Brindando este servicio de gestión de residuos, que no es menor, ¿no? No, gestionar los residuos responsablemente. Está claro. Y ustedes, bueno, fueron aprendiendo, se fueron interiorizando, fueron estudiando, conforman la cooperativa, hoy ya más de 40 familias viven de ella. ¿Cómo se organiza esa cooperativa? ¿Cómo decidieron, bueno, a ver, tiene que haber un capataz, un jefe, alguien que dirija, repartir las tareas, cómo se fue dando todo ese proceso? Bueno, vos tuviste unas palabras muy buenas al principio y aclaraste muy bien el tema del cooperativismo. Y es que el cooperativismo es eso, es nos unimos todos con una idea y empezamos a darle forma. Esa forma, por lo general, tiene que tener responsabilidades y debe tener gente que se encargue, gente que se forme, que se capacite, que tengas ganas. Hay mucha gente, como en todos lados, que por ahí no quiere eso y es entenderlo, pero hoy justamente estaba con otros compañeros que también están formando una cooperativa y les decía, a ver, yo soy parte del consejo hace cuatro años y lo que yo y el consejo nuestro siempre tiene latente es que todos tenemos que tener la misma posibilidad de crecimiento. Después cada uno ve si quiere o no crecer, pero que a todos tienen que tener la misma posibilidad. Al que más pone con el que menos pone, porque no es una cuestión, porque somos una cooperativa y yo le decía, somos una empresa social. Hoy le hablaba mucho de empresa social, ¿por qué? Porque si no como que, no nos ven a las cooperativas como que estamos en condiciones de poder hacer este trabajo. Hoy el tema del cooperativismo está muy bastardeado en el punto de que, vos decís cooperativa y es como que es algo de lo pobre. Sí, de la subvención del Estado que vive gracias a eso, ¿no? Sí, no quería ser tan crudo. No, pero lo digo yo sin ningún problema, cuando el concepto de la cooperativa antiguamente, fundamentalmente en el interior del país, incluso en la provincia de Buenos Aires, era fundamental. Antes en los pueblos, y no sé hoy por hoy, si todavía no ocurre, en pequeñas poblaciones, si no es por la cooperativa eléctrica no hay luz. No hay luz. Exactamente, digamos, obviamente se fue allornando todo, hoy hay otro tipo de cooperativas, como por ejemplo la que cabezan ustedes, que antes no existían, pero todos van con esa misma misión, la de juntarse, la de salir adelante, y la del concepto este, a mí me interesa mucho el concepto de la fábrica recuperada, ¿no? Porque no hay peor cosa que pasar por un lugar, fundamentalmente en el conurbano, y ver una fábrica abandonada, una chimenea que está rota, con los pastos que tapan los tapiales que dividen la calle de ese lugar, y que los propios laburantes puedan recuperarla, sabiendo que eso es muy difícil y demás. Esto un poco también ustedes van en esa línea, quizás. Totalmente, totalmente. Nosotros pertenecemos a FECOTRA, que es una federación de cooperativas de trabajo, y la verdad que estamos todo el tiempo estudiando sobre este tema, preparándonos, formándonos, porque evidentemente, como todos los tiempos van cambiando. Y recuperar una empresa hace 20 años atrás, con recuperar una empresa hoy, cambia sustancialmente. Lo que no cambia es la composición de esa gente, que son los simples laburantes, que siempre laburaron, que siempre estuvieron ahí, bajo el yugo de algún gerente, que cuando no tienen esa gente, por ahí se sienten perdidos, o están esperando que venga alguien y les dé una orden, cómo poder empoderarlos, de tal manera de que empiecen ellos a tomar decisiones. Entonces, para que el proyecto no fracase, porque a mí me da pena, a veces, cuando por ahí te enterás que hay alguna recuperada que pierden, que se pierden, en el olvido, porque no lograron, o trabajaron, un contrato importante para eso. Y yo digo, y siempre lo decimos dentro de lo que es la fecotra, de ver, bueno, qué necesitamos a la altura, para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y lo divino, y bueno, imagínate que nosotros venimos de estar en la calle, reciclando, a poder tener hoy un galpón, camiones, o sea, pensar en tener ropa, seguros, talleres de seguridad y higiene. Hoy cinco compañeros fueron a hacer el curso de manejo de autoelevadores. ¿Por qué? Porque tenemos un autoelevador y necesitamos tener los cursos. Entonces vos fíjate cómo uno se va perfeccionando. Y creemos fervientemente que el hecho de que las recuperadas logren hacer ese click para empezar a comprender cómo se mueve el mercado, o cómo se mueve la empresa, eso, cómo se mueve la industria, me parece interesantísimo para poder trabajarlo y poder acompañar, ¿no?, estos procesos para que no se sientan solos. Claro, y más en estos tiempos tan difíciles, y no hablo de política, ¿no? Digo, en tiempos tan difíciles donde, por un lado, hay una economía muy complicada, donde es muy difícil sostener un trabajo, donde las condiciones laborales futuras parecen ser que no van a ser las mejores, y además donde se está perdiendo el concepto de aquella fábrica grande, ¿no?, de aquella fábrica donde había una enorme cantidad de trabajadores, 200, 300, 400 empleados, hoy se trabaja mucho y aparte en gran medida la economía argentina la mueven las pymes, ese tallercito, esa metalúrgica donde hay 15, 20 empleados, 20, 30, entonces hay que trabajar en ese concepto, y en general las fábricas recuperadas más o menos mantienen este número de personas, no son una gran cantidad de trabajadores, porque aparte me parece que sería bastante difícil poder conformarla y llevarla adelante, ¿no?, cuando, digo, exceden, no sé, 100 empleados o algo más. Sí, sí, es complejo, y bueno, pero eso también, dentro de esa complejidad, es lo lindo que tiene que ser cooperativista, o sea, si vos lográs como consejo convocar, llegar, esto que te decía recién, que todos tengamos la posibilidad de crecer y que después cada uno decida que lo que quería hacer de su vida para nosotros es una solución, porque también nosotros teníamos los mismos problemas que puede tener una empresa o puede tener una pyme de 100 o 200 empleados, siendo 40, siendo 20, si no te pones de acuerdo para trabajar, siendo 20, o siendo lo mismo, lo que tiene es que sí, cuando nosotros tenemos cooperativas desde FECOTRA, que son más de 100 personas, y sí, es bastante complejo, es muy complejo, pero vos hablás con los presidentes de esas cooperativas, hablás con los consejeros de esas cooperativas, y ellos no lo ven tan complejo, ya están acostumbrados, no sé cómo explicarte, pero sí hay una cuestión que el movimiento cooperativo, cuando vos estás, y es claro lo que vos querés como cooperativa y el consejo, te permite y te abre muchas puertas, pero no puertas por negocio, sino a la persona, al ser humano, a conocer a su familia, a conocer por qué este pibe reacciona así, por qué este pibe le molesta esto, por qué esta chica tiene que faltar, hoy con la cuestión de género, es algo que el cooperativismo está al pie del cañón, porque entendés a las compañeras, nosotros hoy también una compañera llegó tarde, tenía que haber entrado a las 6, llegó a las 8 y cuarto por diferentes motivos, pero una vez discute con su pareja y la pareja se va de la casa, y ella se quedó con los nenes, y se no pude venir porque no tenía, ¿con quién dejaba a los nenes a las 5 y media de la mañana? Claro. ¿Me entendés? Entonces, entender toda esa cuestión, me parece que el cooperativismo tiene mucho todavía por dar, tiene mucho por hacer, también tenemos mucho para aprender, o sea, tenemos las cooperativas, la mayoría de los consejos, no es el caso de crearnos, pero la mayoría de los consejos no hay mujeres, entonces también cómo empezamos a incorporar, te comento, la cooperativa nuestra, el 60% de los componentes son mujeres. Ah, mirá. Y dentro del consejo, la tesorera es mujer hace 4 años. Ah, bueno, entonces ahí no hay manejo turbio del dinero, o sea, hay una mujer. Ahí no, para nada, y aparte se maneja bien, en concreto. Vos sabés que, sí, pues tengo que decir, ¿qué tenemos para gastar? Nada. Alguien me dice, bueno, listo, y me voy para la otra oficina, ¿viste? Sí, debe ser difícil pedir algo a la tesorera. Pero no, no, pero la verdad que, y no solo que es tesorera, sino que es una de las socias, no fue socia fundadora, pero fue la primera, de las primeras chicas que entró al barrio a llevar la palabra esta de separar en origen. Ella, la cooperativa la buscó, cuando tenía 18 años, a recorrer el barrio para que vaya puerta a puerta diciéndole a los vecinos lo que era creando conciencia y lo que íbamos a hacer. Después, con los años, se enganchó, se quedó, y es parte del consejo, ¿no? Entonces vos, fíjate cómo, ya con una familia consolidada, con tres hijos, ¿me entendés? O sea, vos, Noelia, que es la tesorera, te imaginás que toda su vida fue en la cooperativa. Claro, tal cual. Y, Edgardo, ustedes, digamos, vos contaste ya el proceso que tienen de trabajo y demás, ¿qué es lo que a ustedes les permite obtener ganancias? ¿Ese producto final que lo entregan en algún lugar? ¿Cómo es ese producto final, digamos? ¿Cómo hacen esa etapa del trabajo? Lo que, bueno, lo que nosotros hacemos es estar en la primera etapa de todo lo que es el... Que para los recicladores no somos recicladores, sino que somos los separadores. Vale la pena aclararlo, porque siempre los recicladores se obtienen. Los recicladores son las empresas que terminan recuperando esto. La papelera, la que muele el plástico. Nosotros estamos en el primer proceso que es la educación, la recolección diferenciada, que los camiones de Creando no son camiones de basura, sino son camiones caja seca, como los que hacen en lo del pan lactal, ¿viste? Que es caja seca común y corriente, que se cargue y se descarga a mano. Y tenemos una planta de reciclado donde se clasifican todos los materiales y después se acondicionan de tal manera que se puedan ser vendidos. Es muy complejo el reciclado en la Argentina, porque cada material necesita tener algún tipo de tratamiento. Qué sé yo, te digo, el bidón de lavandina, el amarillo, vos lo llega a la cooperativa y vos lo tenés que separar, porque ese mismo material viene de varios colores, vos tenés que separar solo por los colores y hay que quitarle la etiqueta. A unos, a otros no, a otros hay que sacarle la capita, al otro no. Bueno, ese es todo el trabajo manual. Después se acondiciona, se enfarga, se hacen fardos grandes de 300, 400 kilos, que eso permite optimizar la logística, y después llamás a los clientes y vienen a retirarlo. Claro. Ese es el trabajo que más o menos da. Lo que sí tiene la cooperativa, que ha logrado con el correr de los años, es que se lo valore por el servicio. Entonces cobramos una pequeña cuota mensual a los barrios que quieran reciclar en concepto del servicio reciclado. Claro. ¿Qué cubre los costos de la logística? Te digo sinceramente. Y tratamos de que se genere una pequeña ganancia, un margen rentable, a través del procesamiento del material. Eso más o menos es la economía de la cooperativa. Perfecto. Edgardo, y ustedes, si la gente quiere sumar, si quiere colaborar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo contactarse? Pueden entrar en el Facebook de Cooperativa Creando, Coop Creando, que está todo el tiempo, eso lo tenemos actualizado. Y si no, a la página nuestra, www.creandoconciencia.com.ar, donde ahí tienen mucha información de la cooperativa, saben todo lo que hacemos, saben dónde estamos, hay fotos. O sea, es más que interesante, si tienen alguna consulta, nosotros respondemos, intentamos responder a la brevedad. Después nos pueden visitar, debemos ser la única cooperativa de reciclado que tiene el portón abierto todo el día, consideramos que no hay nada que ocultar, que nuestro trabajo vale la pena mostrarlo, y pueden entrar, bueno, de hecho en Benavides vienen todos los vecinos a dejar el reciclado a un ecopunto que tenemos en la cooperativa, y se quedan hablando con las chicas, preguntan, consultan, ¿viste? Eso es lo mejor, así que cualquiera que quiera acercarse, estamos en Benavides, en la calle Sebastián Elcano, 1-2-6-2, bueno, los teléfonos o los mails están en la página, así que cualquier cosa que consulten, no se queden con ninguna duda, pregunten, siempre va a haber una respuesta hacia alguna problemática de la basura, o hacia alguna problemática del cooperativismo, o aquel que quiera ir a una cooperativa que necesite consultas, también. Muy bien. Bueno, Edgardo, gracias por estos minutos, queríamos conocer un poco la historia y el presente del trabajo que hacen, y bueno, a seguir adelante y a seguir creando conciencia, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables, saludos a todos. Gracias. Edgardo Jalil, integrante de la cooperativa Creando Conciencia, allí en Benavides, en el Partido de Tigre, y el concepto de la recuperación del trabajo desde una cooperativa, y desde un trabajo que naturalmente es bastante complicado, de esos trabajos que seguramente muchos no quieren hacer, ellos no solamente lo hacen, sino que se instruyen para mejorar, y 40 familias de esa zona del conurbano bonaerense ya viven de ese trabajo, es decir, no se quedaron simplemente en juntar papeles, cartones y demás, en ser aquellos que van en busca de los desechos domiciliarios, sino que le encontraron un sentido de producción a esa labor.